Esta sana costumbre de presentar las canciones me recuerda mucho a los momentos de cantautor en México y en otros países donde se presentaban las canciones para generar expectativa, para atrapar la atención del público. Y me gusta mucho, porque me recuerda a eso, aunque sea de manera virtual. Esta canción se llama La Terenovela y la escribí luego de terminar una relación con una actriz muy famosa de México que nunca revelé su nombre, aunque algunas personas luego supieron quién era, por motivos de discreción y otras razones. El dato curioso es que ella acudió al concierto, el momento antes de que ocurriera el concierto ella me preguntó si podía estar ahí, era en un lugar que se llamaba La Planta de Luz en México y estaba ahí enfrente. Al día siguiente me preguntó si esta canción se la había escrito a ella porque era obvio y bueno, sí, le dije que sí, que se la había escrito a ella. Ahí les va, La Terenovela. Mi vida es como una telenovela Desde el día en que yo te conocí Tus mentiras y tus frágiles promesas Me confirman que eres una gran actriz Eres una caja llena de sorpresas Pero ya de tus sorpresas me aburrí Me cansé de que seas tú siempre la estrella En esta cruel telenovela que he vivido junto a ti Me cansé de este papel tan secundario Que en tu vida me has dejado Pues no me hace ya feliz Este es el último capítulo en la historia de los dos O regreso a mi camino que cambiemos el guión Después de tantas escenas Tanto amor y desamor Hoy termina esta novela Porque yo te digo adiós Que yo te digo adiós Que yo te digo adiós Que yo te digo adiós